Estamos observando al Presidente de la República, quien saluda a todas las personas, familiares, ministros, quienes están presentes en su llegada. Desde acá le dan una calurosa bienvenida. Recordamos que estamos en cadena nacional, quien es recibido por la madre y el padre del Presidente de la República. Junto a hermanos, familiares, quienes están presentes desde acá, dándole la bienvenida en lo que fue este segundo ciclo de radioterapias. Saluda al Presidente Rafael Ramírez, junto al Ministro Tarek, el Aysami, Carlos Osorio, quienes reciben. En esta bienvenida que se le da a la República, quien saluda a su hija en esta llegada al pueblo venezolano. ¿Cómo fue ese proceso de segundo ciclo de radioterapia? Nada, que yo casi ni la veo. Espera tú un momentito, ¿qué le hicieron ya? ¿Se fue? No, no, casi. Ah, perdón. Ajá. Aquí justo a sus familiares, si nos puedes informar cómo fue esa evolución. Mamá, por aquí. A ver, ¿cómo estás tú? Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está la cámara? Hola, ¿qué tal? ¿Quién es? Hola, Andrés, ¿tú estás ahí? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches a toda Venezuela, pues. Llegando por Varina, llegando por Varina, por la cuna, por la cuna, con la vieja, con el viejo, los hijos, la hija, los hermanos. Bueno, y este pueblo noble, es que media noche ya casi, ¿no? ¿Qué hora es aquí? Son casi las 12 de la noche. Fue un vuelo más rápido de lo previsto, porque teníamos viento de cola. Despegamos como a las qué, a las... casi las 9 de la noche. ¿No, María? ¿Ves? María. Y, bueno, saludos de Fidel, saludos de Raúl, del pueblo cubano. Bien, miércoles santo, ya casi jueves santo, pasión de Cristo, la pasión de Cristo. Debo, como lo hice por escrito, a sus familiares más cercanos, desde mi corazón, desde mi corazón, rendir tributo a la memoria de un buen soldado que fue Jesús Aguilar Tegame. Hoy, sé que hoy mismo lo sembraron en esta tierra, en esta sabana. Que descanse en paz ese buen soldado, buen muchacho. Fue uno de mis muchachos, mis muchachos de muchos años. Bueno, venía recordando, mirando la sabana oscura, y cuando venía Nicolás conmigo, conversando, y vimos las luces primeras de Varina, dije, ¡ay, Varina! Sabana. Hace 40 años que de aquí me fui. Por estos días de hace 40 años, 1971, 72. Hace 40 años estaba yo disfrutando de mi primera Semana Santa, como cadete de primer año, después de haber quedado campeón en los Juegos Interinstitutos Militares del 72. Y, bueno, aquí veníamos. Comenzaba, comenzaba este camino, digámoslo así. Y en ese camino me conseguí, años después, a un muchacho de Libertad de Varina, Jesús Aguilar Tegame. Y antes de graduarse, Jesús, él era brigadier, muy, muy inteligente, muy creativo, era de mis mejores alumnos, ahí en el aula, inquieto, preguntaba, leía mucho. Y luego, cuando le dije un día, ¿de dónde es usted, brigadier de Varina, de Libertad? ¡Ah, caramba! Al poco tiempo estaba metido al movimiento bolivariano que nacía, porque eran los años 80, años monstruos, en lo positivo, diría Federico Nietzsche. Y por eso me ha dolido tanto su muerte, su partida física. A su vieja jova, a su padre, a sus hijas, a su viuda, este corazón lleno de dolor, de sentimiento, pero sobre todo también de optimismo en la vida. Sembramos a Jesús Aguilar Tegame, sembramos y retoñará, y seguirá retoñando, hecho patria. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. De la misma forma lamentamos la muerte del diputado socialista Juan Carlos Figarela en el estado Bolívar. Bueno, son cosas que ocurren, lamentablemente. Más allá, sé que me ha informado Elías, por ahí está el vicepresidente, del despliegue operativo en Semana Santa, millones y millones de venezolanos, venezolanas en familia, disfrutando en estos llanos, en esas montañas de los Andes, por allá en las playas, en las costas de Venezuela, en las islas, en la gran sabana. He estado pendiente del despliegue en estos días de azueto de Semana Santa. Tengamos cuidado, ya hoy amanece jueves, jueves santo, viernes, sábado, el retorno, con calma, mucha seguridad en las carreteras, en los sitios del turismo, en los hogares, en la familia, para seguir viviendo. Para seguir viviendo e incrementando por encima de los pesares, la felicidad de nuestro pueblo. Estaba lloviendo hace poco, me llegó a La Habana y se lo mostré a Fidel, antier, por cierto. Le dije, mira qué curiosidad. Una vez más Venezuela aparece registrada en distintos mecanismos de medición de la felicidad de los pueblos, en los primeros lugares, como los pueblos más felices de este planeta. Por algo será. Eso no lo digo yo, ni lo dice el Partido Socialista, ni lo dice Hugo de los Reyes Chávez, ni Elena Frías. No, lo dice, bueno, gente de este mundo que anda por todo el planeta midiendo el estado de bienestar y esas cosas. Bueno, hay que seguir fortaleciendo el bienestar, la vida y la felicidad de la gran familia venezolana. Esa es la batalla nuestra, esa es la batalla nuestra y ese es el objetivo supremo de la revolución bolivariana. Porque venimos, bueno, imagínate tú, hace 40 años, hace 20 años, Venezuela era un país infeliz. Era un país, bueno, lleno de dolores, de pobreza, de miseria, de hambre, de desigualdades. Todo eso viene quedando atrás. No es que quedó atrás, no viene quedando atrás. Por eso es que este año es muy importante, 2012, la gran victoria del 7 de octubre. Para comenzar el nuevo ciclo 2013-2019 y hacer irreversible la revolución socialista. Que es felicidad para nuestro pueblo, es democracia verdadera, profunda, igualdad, justicia, paz, tranquilidad para la gran familia venezolana. Bueno, de mi parte, sigo en el proceso de recuperación, después de la operación de hace casi 40 días ya, 38 días, hacen ya de la operación. El postoperatorio fue exitoso, exitoso, tan exitoso que permitió comenzar antes del mes de pasada la operación, la radioterapia. Ha concluido el día de hoy, concluyó, hoy 4, el segundo ciclo de la radioterapia. No, hasta ahora, afortunadamente, no ha habido ninguna reacción adversa al tratamiento. El cuerpo lo ha asimilado bien. Todos los exámenes que se me han venido realizando han dado resultados positivos de recuperación física, los hemogramas, los niveles de hemoglobina, etcétera, etcétera. El funcionamiento, bueno, vital de este cuerpo que está aquí. Así que hoy, gracias a Dios, a Cristo Redentor, hoy Jueves Santo, día de su sacrificio. Hay que recordar eso, Semana Santa, Cristo, Jueves Santo. La crucifixión de Jesús, que vino a dar su sangre por nosotros, por la vida. Y ese es el sentido de la muerte de Cristo, que no fue muerte, es la vida, es la vida eterna de los pueblos que luchan por su dignidad. Yo, hoy más cristiano que nunca, en manos de Cristo, me he encomendado con Él y en Él. Aquí estoy, aquí ando, en esta sabana, en esta ciudad de Varina, donde, en esta sabana donde fui concebido hace ya casi 60 años, por estos viejos, que no son viejos ni nada. Raúl me decía hoy, dale un abrazo a tu mamá, que me impresionó su juventud. De verdad. Sí, y a tu papá también, que no lo he conocido, me dijo. Raúl, siempre pendiente de todo, mandando saludos. Y Fidel, vi a Fidel por la tarde, y después a Raúl en el aeropuerto. Pero en verdad, con Él y en Él, con Cristo. Con Él y en Él, con el pueblo. Con Él y en Él, con ustedes, con la patria. Y sobre todo, con los más necesitados. Por eso es que, aferrado a la vida estoy. Y le pido a Dios, a Cristo, mi Señor, que nos siga dando vida. Y a mí, de manera particular, así, para seguir dándole esta vida a quien hay que darla, a la patria. Como soldados que somos de la patria, soldados de Cristo y soldados del pueblo. Recordemos a Cristo y rindamos tributo a Él. Que vino a esta tierra y nació en un pesebre. Y fue un niño que vivió en la miseria, en la pobreza. Y un joven que se fue por los caminos de Galilea a llevar la buena nueva. La transformación del mundo, todavía estamos buscándola. La salvación del mundo. Y eso hoy tiene nombre, socialismo. El socialismo, bienaventurado a los pobres. Porque de ellos será el reino de los cielos. El reino de la justicia, el reino de la paz. Bienaventurados los que sufren. Porque reirán de felicidad. Porque serán felices. La multiplicación de los panes, de los peces, para que todos comáis. Para que se arten y sean felices. Ese es Cristo. El que luchó contra el imperio. Ayer el romano. Hoy otros imperios. El imperio yanqui. El que luchó contra las jerarquías de su tiempo. Que esclavizaban al pueblo. Y luchó por la liberación de los oprimidos. Por la liberación de los pobres. Ese Cristo anda vivo entre nosotros. Hoy jueves santo. Más que nunca. Con él y en él. Vamos. Presidente, a pocos días de celebrarse el 13 de abril, 10 años del 13 de abril, donde el pueblo venezolano luchó por su vida, por la revolución bolivariana y por la democracia. ¿Qué le puede decir a ese pueblo? ¿Cómo es que te llamas tú? Ah, esto es la última pregunta. Sí, por hoy. De acuerdo. Bueno, sí, entramos al mes de abril. Muy oportuna tu intervención. Hoy es 4 de abril. Ayer fue 3 de abril. Recuerda que ocurrió un 3 de abril. Tú te vas por aquí, derechito, y llegas. Tienes que pasar varios ríos. Tienes que pasar el Santo Domingo, el Apure, y después Zamorito, el Cajón de Arauca, y el Matillure. Y más allá del Matillure está un lugar que se llama Las Queceras del Medio. Un 3 de abril. Era 1819. Hasta allá llegó Pablo Morillo. Con el ejército español. Y allá mordió el polvo. Los centauros de la sabana. Ahí estaba Bolívar allá con Páez. Comandando. La Batalla de las Queceras del Medio. Que por cierto, estoy leyendo las memorias de Morillo. Y él, por supuesto, echa el cuento a su manera. Morillo dice que él pasó San Fernando. Cuando tomó San Fernando, tú sabes, y él mismo lo dice. Eso fue verídico. Los habitantes de San Fernando de Apure le prendieron candela a la ciudad. Y cuando llegó Morillo, consiguió la ciudad quemada. Y no había nadie. Un desierto. Se fueron para el monte. Hombres, mujeres y niños. A buscar armas para defender la dignidad de esta tierra. Si somos los llaneros, ¿viste? Guerreros, batalladores. Y luego lo esperaron más abajo. Él cruzó la Arauca. Mordió el peine. Cruzó la Arauca. Y ahí lo estaba esperando Bolívar y Páez. Y tuvo que correr duro, Morillo. La carrera la paró en la victoria. Los corrieron hasta la victoria. Tremendo carrerón, ¿verdad, papá? De la Arauca a la costa del río Aragua. Que pasa por allá en la victoria. Ahora, abril, 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 abril. En abril ya veníamos, veníamos Nicolás y yo revisando la agenda. La revolución de abril. Hay que conmemorarla, pero con todo. Con todo, porque tiene... Como me dijo una vez una colega presidenta de un país europeo. Poco después del golpe de hace 10 años. Y la revolución. De abril me correspondió ir a Johannesburg, a una cumbre. Una cumbre donde pitaron al secretario de Estado de los Estados Unidos. Lo pitaron, me acuerdo. Después dijeron que era yo. Yo ni estaba. Yo era ahí. No, Chávez y Evo pitaron a esto. No, el pueblo lo pitó. En la asamblea. Era Powell, Colin Powell. Que no ha sido de lo peor que ha pasado por ahí, pero le tocó lo suyo. Ahora, en esa cumbre, en un pasillo, me ve la presidenta. Pelirroja ella. Yo la conocí de varias reuniones. En Europa, en Naciones Unidas. Y me ve Chávez. Y me llama. Y yo. Hablamos un minuto nada más, porque íbamos apurados cada quien a sus reuniones. ¿Y cómo fue? Y yo le digo esto, y esto, y esto, y esto. Bueno. Un abrazo. Y se fue, pero apenas dio tres pasos, devolvió. Viró y vino y me dijo. Usted es un milagro ambulante. Una frase que le salió como del alma y me llegó al alma. Usted es un milagro ambulante.